¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal. El día de hoy estoy muy pero muy feliz porque por fin tengo tiempo de sentarme a hacer la reseña Sachi Tutorial de esta paleta de edición limitada de la marca de J.C. Cosmetic. J.C. Cosmetic es la marca que tiene algunas paletas de las Catrinas. Creo que tiene tres paletas en total y es una marca que disfruto y me encanta bastante. Tenemos una muy muy buena relación con la dueña de la marca que me encanta y ella da tanto la vida que dedica esta paleta para todas y cada una de las mamás de niños con autismo. El 10% de las ganancias de la venta de esta paleta se va para la fundación que les aparece en pantalla para apoyar a la causa. Me encanta bastante. Yo también pienso comprar una. Estoy por comprarla para sortearla pero mejor la voy a sortear y la compro directamente pues a la página y la compro directamente a la página y la página pues ahí hace el envío. Entonces de eso se trata el vídeo de hoy como a la vez ella sacó también un sec de brocha que es este que está aquí y que está bien bonito y aquí tengo algunos productos que voy a estar utilizando de J.C. Cosmetic. Tengo aquí un delineador. Aquí tengo dos delineadores, uno café y uno negro y también tengo dos prebases de sombra que son las que voy a estar utilizando el día de hoy. Entonces el maquillaje. Vamos a abrir primero esto, ¿ok? Vamos a abrir lo primero lo que son las brochas. Las brochas vienen con esta cosita aquí. Esta se me parece mucho mucho a las brochas que sacó Jane Sharp cuando sacó su paleta grande pero siendo esta a una fracción del precio. La de Jane Sharp vale esto que está aquí y esta vale este precio que vale como 50 dólares y algo. Ok, vamos a estar sacando. Ok, ya. Ok, ya por fin logré sacarlas y vienen. Déjenme ver cuántas brochas vienen en total. Esto me encanta porque tranquilamente esto te sirve para portabrochas. A ver, de 2, 28. Vienen 33 brochas y una esponjita. Miren, vienen 33 brochas y una esponjita que es de color rosadita. Miren, está bien, bien bonita esta esponjita. Vamos a entrar como que brevemente en las brochas a decirles para que yo las utilizaría. Aquí viene esta brocha la cual no tiene este número pero yo la veo como una brocha de difuminar pero detalladita. Está bien bonita y esta brocha me gusta para las técnicas que yo utilizo el 50-50. Veo que vienen dos brochas de delineado que son estas que están aquí. Me imagino es el mismo modelo. Son brochas de delineado bastante bonitas y vienen como que aquí inclinadas. Lo que se me hace perfecto para la hora de hacer el delineado. Son dos brochas de delineado que vienen aquí. Aquí veo que veo... Aquí veo que veo que boba. Aquí veo algunas brochas que las utilizaría para el corte del pliegue. Déjenme ver si tienen el mismo tamaño. Espérenme un ratito. Ok, sí. Aparentemente son... Ok, ok. Aquí está. Estas dos brochas son el mismo modelo y esto me encanta para hacer el corte del pliegue. Incluso para aplicar sombra en el párpado móvil. Estas también son el mismo modelo que también lo utilizaría para el corte del pliegue. Y tienen esta delgadeza aquí que siento que va a ser perfecto, perfecto para el corte del pliegue. Esto me tiene alucinando. Déjenme ver aquí. Aquí viene una brocha ya para el rostro que es una brocha angular. Ahora, lo que me gusta de esta brocha angular, miren que es delgadita, que tranquilamente también lo utilizaría para perfilar mi nariz y para aplicar bronzer. Esto está bien bonita y la calidad que voy sintiendo en esta brocha me encanta bastante. Ahora, esta brocha es más detallada y yo creo que esta brocha viene perfecto para difuminar el corrector. Incluso, aunque es más pequeña, también te serviría para difuminar lo que es el contorno en crema en caso que lo estés utilizando. Ok, aquí viene una brocha más pachoncita y miren. Esta brocha está, ustedes no tienen idea lo rico que se siente y esto yo lo utilizaría para retirar el polvo. Está muy hermosa esta brocha. Esta brocha está de lo que le sigue de hermosa. Ok, esta viene otra brocha parecida a esta. Ok, es parecida a esta. Esta es como una kabuki y esta va a servir para difuminar lo que es tu base. En caso que estés utilizando, hay personas que les gusta difuminar la base con brocha y esta es para eso. Aquí viene otra brocha que es más como difuminar pero en grande y esta siento es perfecta para aplicar este iluminador. Está bien hermosa esta brocha y ustedes no tienen idea lo suavecita que se siente. Aquí viene otra brocha grande que también es un poco angular, un poquitito angular. Y esta creo que viene perfecta para aplicar el iluminador, miren. Para aplicar el iluminador al igual pues para hacer bronzer y contorno de tus ojos. Ok, las que nos quedan son puras brochas de ojos y aquí también vienen otras brochitas planas. Déjenme ver, sí, muy diferente a la otra. Me gusta que en este set de brochas vienen algunas de estas lenguitas de gato porque uno hace muchos cortos del pliegue y viene bien. Y son tan delgaditas el terminado de aquí que siento que va a ser perfecto para esto. A ver, aquí viene una brocha de difuminar que esta es solita, solita, solita. Y me gusta esta brocha de difuminar porque no son tan fluffy como las brochas de difuminar tradicionales. Entonces, esta me gusta más para las nuevas técnicas de difuminado o no difuminado o la que se llama 50-50. Al no ser tan suave te hace más fácil la saturación del color. Aquí vienen dos brochas de lápiz. Y wow, estas brochas de lápiz están divinas. Miren, están divinas, vienen dos. Y estas me gustan a mí también para hacer un... Este no corto del pliegue sino para este saturar color. Como también para aplicar aquí en el lagrimal, inclusive para aplicar sombras aquí abajito. Aquí veo una sombra, este aquí una sombra. Déjenme ver para ver si no se repiten. Ok, no. Esta es otra brocha más pequeñita para hacer el corte del pliegue. Y está bien hermosa. Al ser chiquitita no me gusta tanto porque al ponerla ahí se me pierde. A ver, déjenme ver qué otras brochas tengo. Ok, esta brocha también está simpática. Y esta es una brochita de lengua de gato pero en terminación plana. Y esta viene perfecto para hacer el limpiado aquí, la definición de la ceja. Inclusive para llegar a esta parte que está aquí. Me gusta mucho esta brocha. Aquí viene esta brocha para los ojos que es angular. Que también me gusta. Inclusive me gusta para hacer el detalle de la nariz. Y también la utilizaría para aplicar sombras aquí en la V externa de mi ojo. Y te va a hacer un gran gran marco de ahí. Ok, viene una brocha. Oh, wow. Esta brocha está divina. Esta brocha es una brocha para hacer tus cejas. Y está divina porque está bien delgadito esto que está aquí. Wow, este sec de brocha pinta de maravilla. Ok, aquí viene otra brocha que se le podría llamar de lápiz pero no es de lápiz. Esta también me gusta para saturar color en la parte de aquí o para poner el color lo más cercanito al crecimiento de mi ceja. Y también inclusivo para aplicar iluminador aquí y iluminador ahí arriba. Wow, aquí mire, vienen otra de estas aquí. Son dos de estas. Son dos de estas que están aquí. Perfecto. Déjenme ver cuál se repite aquí. Ok, ya. Ok, son en total tres brochas de difuminar del mismo modelo. Y esto es grandioso porque lo que más uno necesita es este tipo de brocha. Entonces el que se repita lo hace total, totalmente perfecto. Ok, esta brocha también viene repetida. Esta también viene repetida. Bueno, ha escogido bien las brochas ella. Muy, muy bien escogidas. Muy bien pensadas. Y déjenme ver, esta también creo que vienen tres. Me hubiese gustado que les ponga este número para diferenciar este cuál se repite y cuál no. Eso sí me hubiese gustado pero ya eso es gusto personal. Al final del día ni veo los nombres. Miren, esta es una brocha también que es plana pero es pachoncita. Entonces esta también te va a servir para aplicar sombras por aquí, sombras por allá. La utilización de la brocha va también a depender del gusto de uno. Ok, acá vienen otras brochas planas que son tres también y las utilizaré para prácticamente lo mismo. Difuminar la sombra en el método 50-50 o para difuminar aquí. Y estas son todas las brochas que me vienen en el set. Entonces este set de brocha, si tú eres principiante en el mundo de maquillaje, al comprar este set de brocha vas a empezar con el mundo del maquillaje y no vas a necesitar por lo pronto otro set de brocha. Porque es un set de brocha total, totalmente completo. Y me gusta que se repiten ciertas brochas y se te ensucia. Ya tienes otra y eso me gusta. Algo que me gusta de este set de brocha es la cantidad de estas brochas planas que vienen. Y les voy a decir por qué. Últimamente vemos maquillajes tan, tan llenos de corte y llenos de precisión que esto te va a dar un paro grandioso. Entonces estas son las brochas que voy a estar utilizando el día de hoy. Ok, voy a botar la basurita que tengo aquí y vamos a la pan. Y me iba olvidando sobre la esponjita que está bien bonita. Es durita sin ser exageradamente dura. Y esto me gusta. Y yo ya había mojado una esponja para hacer mi maquillaje. Pero bueno, voy a tener que ir a mojar esta para mejor utilizar esta. Ok, pues entonces vámonos a la paleta que se llama Irrompible o Inquebrantable. Que es una paleta de edición limitada. Desde la portada Enamora, ahí está una mamá con su niñito y en el hombro tiene Autism Mom. Ese abrazo que está ahí me llega, me llega bastante porque no hay nada más puro que el abrazo de los hijos. Entonces acá dice paleta de sombras de 30. Es una marca cruelty free y aquí vienen todos los ingredientes de la marca. Me gusta el ribbon, el lacito que viene aquí. Que viene de varios colores como que fuera un fósilo, un rompecabezas. Y eso está bonito. Abriendo la paleta, lo mismo que encuentras en la cajita vas a encontrar en la paleta de aquí adentro. Es algo, wow. Es algo realmente divino. Abriendo la paleta nos brinda un espejo muy hermoso. Y aquí están las 30 sombras de la paleta. Ok, ahí ustedes ven las 30 sombras de la paleta. Y me encanta, como ustedes no tienen idea, el juego de color de la paleta. Desde luego va a tener azul porque pues el ribbon azul creo que es para los niños autistas o algo así. Y se ve realmente divina. Y me encantan estos colores que están aquí, esta parte que está aquí. Porque me convierte en una paleta que también la podré utilizar en otoño. Y nos brinda estas líneas que están aquí. Los 8 tonos de estas 2 líneas. Los 8 primeros tonos. Te va a dar una paleta este neutral. Y demás pues te regala algunos otros tonos. Tiene una muy muy buena selección de tonos esta paleta. Lo que la convierte en una paleta que yo llamaría completa. Creo que lo único que faltaría para que sea una paleta 100% completa. Tal vez, tal vez, es un tono negro. Tal vez. Digo tal vez porque no necesariamente toda paleta tiene que tener un tono negro para ser versátil. Porque también nos brinda estos colores profundos de aquí abajo. Inclusive este azul, bastante un azul como verdoso que es My Hair. Que haría tranquilamente para poder lograr un maquillaje de noche. Un smokey. Aunque no necesariamente nos brinde un color negro. Es lo que veo aquí. Nos brindan muchos mates y bastante satinados. Y tiene, en realidad, tiene un juego de colores bellísimos. Y me encanta que haya agregado estos amarillos mostazas que están aquí. La paleta está divina. Me gusta su juego de color. Me gustan estos colores azules. Y este juego de acá es realmente hermoso. Como ella dijo en la descripción cuando lanzó la paleta. Que iba a ser una paleta para todo el año. Y sin duda es una paleta que tranquilamente la pueden utilizar para todo el año. Pero bueno, vamos a ver lo que son los swatches. Mientras ustedes ven los swatches, yo preparo mi canvas. Y regresamos para ver qué maquillaje logramos con esta hermosa e inquebrantable paleta. Ok, la primera línea tenemos Austin. It's not disability. It's a differing. Que este es como un plata que es bastante bonito. Y por último tenemos un satinado que se llama Ability. Wow, este color está divino. Este color está muy, muy bonito. Wow, estos colores están bien, bien bonitos. Me encanta esta línea de aquí porque me sirve para sellar y para unas transiciones tan bonitas. Y esta también me gusta. Ok, la siguiente línea es Sociedad. Ahí viene Seis. Ahí viene Ayan. Auteels. Good Sey. Que es como un menta mate. Espero que la cámara lo esté captando. Y por último este que es un tono parecido al anterior pero más oscuro que es I'm Perfect. Ok, wow. Esta otra línea también me gusta porque siento que hay muchos tonos aquí que puedo utilizar para transición. Y estos dos últimos como para darle otro toque al maquillaje y me gusta. Estas dos líneas me han gustado. Ok, la siguiente línea se llama Los Niños. Que es un rosa bonito. De ahí viene un rojo que se llama Con Autismo. Que está, ahí viene No Están. Que es un morado como un plom bien bonito. Y ahí viene Es Su Mundo. Que es un naranja quemadito. Están. Que este, me gusta. Este se llama No Están. Y este se llama Están. Ok, la siguiente línea es el azul que se llama En El Nuestro. Que es este azul muy hermoso. Y miren qué bonita línea. Esta línea también está muy, muy bella. Me gusta. Ok, en la siguiente línea tenemos Joule. Ok, que es Joule Will. Este, Never. Que es esta. Que me gusta. Esta sombra me encanta. Walt. Viene Alone. Que es un naranja precioso. Y Mother Song. Que es un color bastante bonito. Y aquí viene este Best Friend for Light. Así se llama esta. Best Friend for Light. Que es un azul que tiene unos pequeños, pequeños destellitos. Muy, muy hermosos. Y me gustan los azules que tiene esta paleta. Están bien, bien elaborados. Vámonos a la última línea que los voy a poner aquí abajo. Que es I Am. Que es un rojo que me encanta. De ahí viene Heels. Boys. He. Y el otro Eels. Y por último tengo como que un verde plumito que se llama My Heart. Ok. Ahí están los últimos cinco tonos de la paleta. Y que les digo, está muy, pero muy hermoso. Ok. Algo que les quería decir la paleta es que cada línea forma una frase que dice, Autismo no es una discapacidad. Es un, es una habilidad diferente. En la otra línea dice, la sociedad dice que yo soy autista, pero Dios dice que yo soy perfecto. La de acá dice, los niños con autismo no están en su mundo, están en el nuestro. Otra dice que aquí nunca debes caminar solo. Eres como que la mamá del mejor amigo. Y acá dice, yo, yo soy tu voz, él es mi corazón. Entonces cada una de las líneas forma una frase y, wow, llega al corazón. Ok. Ya regresé a modo Raccoon a todo lo que da y ya he preparado mi camba. Estoy utilizando un nuevo producto también de Jaycee Cometi que es una prebase de sombra. Esta prebase de sombra vendría a ser el dupe de la prebase de sombra de P. Louis Academy. Que es justamente, esta no es la de P. Louis, esta es la de Jaycee Cometi. Este es en el tono natural. Por lo que estuve utilizando la de aquí. Cubre muy, pero muy, pero muy bien tus ojos. Los cubre muy bien. Inclusive siento que es hasta un poquito más fácil de difuminar y aplicar que la de P. Louis Academy. Porque esta simplemente hice así y ya estaba la prebase puesta. Aquí tengo uno también en tono blanco que lo vamos a estar utilizando luego. Y me encanta que Jaycee haya hecho este dupe. Porque lo que es la de P. Louis Academy, uno la compra en la página de P. Louis y pagas 10 libras exterlina, más 10 libras exterlina de envío. Y terminas pagando como entre 25 y 26 dólares por este producto. O si vas y lo compras en la página de Morsi, pagas 15 dólares por este producto y desde luego más el costo de envío. Este tiene el precio creo de 10 dólares o algo así. Les aparece el precio en la pantalla. Y me gusta bastante. Es un dupe muy, pero muy bueno. De esto estuvimos hablando en un en vivo hace algunos días en lo que es nuestra cuenta de Instagram. Ustedes saben, a mí me encanta estar haciendo en vivos, en vivos en la cuenta de Instagram. Ok. Ya ustedes vieron lo que es la pigmentación y los swatches de las paletas. Jaycee Cosmety tiene una muy, muy buena calidad en sus sombras. Es algo que yo no puedo negar. Desde las otras paletas que he utilizado de ella, me han gustado sus pigmentos y todo, me han gustado bastante. Ok. Voy a coger esto para difuminar. No voy a estar, no voy a estar sellando la prebase porque pues voy a estar haciendo lo que a mí me gusta, que son mis técnicas. Ok. Voy a coger una de las brochas de aquí. Déjenme ver cuál agarro. Agarro, agarro. Ok. Voy a coger esta brocha del lápiz que está aquí. Esta que está aquí y voy a coger la sombra que se llama Con Autismo. Así se llama esa sombra y les aparece de cuál les hablo en pantalla. Voy a empezarla a posicionar a toquecitos en la parte de la V externa. Ya está. Oh, wow. Es como que un rojo amoratado muy hermoso. Wow, qué bello color. No, 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 no. Esto está divino. Este tono está muy, muy hermoso. Me encantó. Wow. Miren. Qué bien que se posiciona ahí. Me gusta. Ok. Interesante. Muy precisa esta brocha para hacer esto. Me ha gustado. Me ha gustado mucho esta brocha para hacer esto. Ok. Voy al otro ojo y regreso. Ok. Ya hice también en el otro ojo. Esta sombra está muy hermosa. Pero muy, pero muy hermosa. Me voy para esta brocha de la paleta que también está bien bonita. Y me voy por la sombra que es como un rojo un tanto anaranjado de neón que se llama Ayan. Ok. Esta sombra la voy a poner a continuación de la que está aquí. Oh, my gosh. Qué hermosa. Ahora esta sí siento que está un pelín, un pelín polvosa, pero nada, nada exagerado. Ok. Vamos a estar haciendo como que en método 50-50 y simplemente difuminando, tratando de difuminar un poquito a toquecito ahí. Está hermosa esta sombra. Está muy, muy hermosa esta sombra. Me gusta. Ok. La voy a llevar también aquí afuera. Está, como les digo, un pelín, pelín polvosa, pero tiene una excelente, excelente pigmentación. La anterior no estaba tan polvosa. Esta sí está un poquito polvosa, pero, wow, tiene una excelente pigmentación. Y siempre les digo, si la pigmentación está así, no, no me importa que sea polvosa, les digo. No me importa. Y miren, qué tan fácil, qué tan fácil es difuminar. Y las brochas están ayudando bastante también. Las brochas están ayudando mucho porque son suavecitas y firmes a la vez. No sé, no sabría cómo explicarles. Suavecitas y firmes. Siento que este set de brochas es, ¿qué estás esperando para irlo a comprar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para irlo a comprar? Está tan hermosa esta brocha que, no sé, ya debería, ya ahorita mismo deberías estar en el carrito de compra. Estás comprando este set de brocha y utilizando mi código de cuentos consentido para que te ahorres un 10% en tu compra. Entonces, ¿qué estás esperando? Con la pausa y anda a comprar este set de brocha. Está divino. Y desde luego la paleta también. No te olvides que por la paleta el 10% de las ganancias se van a la fundación. ¿Ok? Qué hermoso. Qué hermoso difuminó. Me encantó. Ahora, veo que la paleta no mete ningún tono vainilla satinado. Entonces, voy a estar cogiendo este iluminador de Ofra que se llama Coven Garden, que es un iluminador muy hermoso que lo tengo aquí a la mano justamente porque estoy enamorada de este iluminador. Voy a coger esta brocha, mini brocha de la paleta, de la paleta, de la, ay, voy a coger esta mini brocha de Jay-Z y aplicar este iluminador ahí. Este iluminador Coven Garden creo que me viene en la suscripción o lo comprendí, me acuerdo. Pero es que yo estoy enamorada de los iluminadores de Ofra. Me encantan. Me encantan. Me encantan mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ya aplicado el iluminador ahí, voy a escoger otra brocha. Voy a coger esta brocha de difuminar que está aquí y voy a coger la sombra Los Niños, que es una sombra rosadita bastante bonita y con esa voy a difuminar este estilo. ¿Ok? Oh my gosh, que bello color. Ok, voy a difuminar y voy a estar difuminando en método para brisa, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta que no se vea tan, tan marcado el filo de esta sombra. ¿Ok? Wow, esta brocha está suavecita para difuminar. Ok, está bien suavecita. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta bastante. Un poquito hacia afuera. Ahora, les digo algo, que esta prebase de sombra no es un pierde. Está muy, muy hermosa esta prebase de sombra. Pega muy, muy bien en los tonos. Y eso me gusta porque ya era hora que alguien saque un dupe de la de Pilbis Academy. Ya era hora. Que sea como que más fácil porque como les digo, Pilbis Academy es en Reino Unido creo. Yo no, no estoy muy segura y a veces comprarla es un poquito difícil. Aunque yo tengo prebase de Pilbis Academy hasta para cuando cierre el canal. Porque tengo el pote grande y voy a estar regalando un poco estos días, un poco. Yo la mando a mis amigas en potecitos, la de Pilbis Academy y me gusta que... Miren, miren cómo quedó. Muy bien, Jaycee, lo hiciste de maravilla. Voy a hacer el otro ojo y rey. Ok, ya quedó difuminado el otro ojo. Voy a coger la sombra con la que difuminé que se llama Los Niños. Y llevarla hasta un poquito aquí adentro. Ok, están tan ricas estas brochas. Tan deliciosas. Es que no tienen idea lo bellas que son estas brochas. Para difuminar lo que es el cielo y llevarlo hasta adentro. Están tan deliciosas estas brochas. Fíjense. Tan, tan deliciosas estas brochas. Wow, me gustó. Me ha gustado mucho estas brochas. Me fascina. Están muy, muy bien realizadas estas brochas. Ok, ahí va quedando nuestro maquillaje. Ahora voy a coger la otra prebase de sombras que es la blanca. Que esta se llama white. Ok, no, se llama blanco. Así se llama esta prebase de sombras. Voy a estar cogiendo esta brochita de Jaycee Cosmetics. Así, a mí me gustan las prebases de Pin Luis Academy muchísimo, muchísimo. Me encantan. Pero la blanca no es de mis favoritas. Entonces, vamos a ver cómo me va con esta blanca. Ok, voy a hacer como que un corte chiquito aquí. Aquí desde aquí, así. Aquí está como manchadito. Me voy por la sombra alone, que es una sombra anaranjada satinada. Y lo voy a aplicar aquí. Aquí seguidito. Es una anaranjada neón como satinada. Está divino, ok. Ok, qué bello color. Oh my gosh, qué bello color. Tiene, qué señora pigmentación. Qué señora pigmentación. Voy a coger esta brocha, la primera que utilicé. Y a coger la sombra con autismo para difuminar esta parte de aquí. Tiene señora, señora pigmentación esta sombra que se llama alone o solo. Sí, solo y difumina aquí. Ok, qué bella pigmentación. Como que lo superposiciono y lo difumino aquí. Qué bonito. No tienen idea de lo que a mí me apasiona hacer esto. Fíjense que cuando todo va mal, cuando todo está como poniéndose oscuro, yo solo sentarme aquí y maquillarme, aunque no grabe, se me hace olvidar por un buen rato cualquier estrago que esté pasando. El maquillaje es algo para mí que es como que mi refugio, mi paz, wow. Puedo sentarme horas y horas explicando qué tan importante es para mí el maquillaje y ni siquiera terminar. Es tan bello, pero miren, qué bonito. Ok. Déjenme ver, me voy por la sombra It's A, que es una sombra como mate, sí, es una sombra como mate, pero con mucho, mucho brillito. Y esta la voy a aplicar a continuación aquí, ok. Está muy hermosa esta sombra, pero como les digo, es como una sombra mate con destello y esa la voy a aplicar en todo, en toda esta parte de aquí hasta acá. Me gusta. Ahora, esta sombra sí está un poquito polvosa, porque por aquí cayó y por eso es que a mí me gusta hacer mi rostro después. Por eso es que a mí me gusta hacer mi rostro después, porque uno nunca sabe qué tan polvosa es la paleta. Pero está bella esta sombra. Ok, está muy hermosa. Ok. Difuminando entre sí, difuminando entre sí. Voy a regresar a lo que es la naranjadita, que se llama Alon, y como que superposicionándola encima de la... Qué bonito quedó. Voy a coger esta brocha de lápiz y coger la sombra, este, Sociedad, y ponerla un poquito aquí, como en el lagrimal, para iluminar la mirada, pero simplemente a toquecitos. Y se va a entrar a mezclar con la amarilla y darle esa iluminación en el lagrimal. Me gusta. Ok. Voy a hacer el otro ojo fuera de cámara y regreso para, este, probar la esponjita. Ok. Ya mojé la esponjita, ya la mojé y al mojarla se hace bastante suavecita y eso me gustó. Ok. Voy a estar haciendo mi prebase... Voy a utilizar de prebase de sombra esta de este color pop, que es la de Pretty Fresh. Y es una prebase que se ha convertido en mi prebase favorita. Me deja tan, tan hidratado en la piel que me encanta. Me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo esta prebase. Y me gusta aplicarla a veces con la esponjita, a veces la pongo, este, con las manos y soy muy feliz. Soy muy, muy feliz con esta prebase. Pero fíjense que si tienes, si eres parte del Cartoon Clock, como soy yo, esta prebase te la recomiendo a mí. ¿Dónde dejé la tapa? Digo perdida de las tapas. Ahora, me voy por una combinación de bases que las tengo aquí a la mano. Esperen, esperen un segundo. Ok. Me voy por la combinación de estas dos bases de Too Faced que me gustan bastante. Ah, sino que por ejemplo, la Peach Perfect es como mate. Y la, esta Dewy es pues como dice ahí, más brillosa. Ambas son en el tono Sun. Y me gusta la combinación porque por ejemplo, la Peach Perfect sola es como que muy mate. Y la otra es como que muy brillosa, pero en conjunto hacen un match perfecto. Y estas son las que vengo utilizando ya desde hace algún, algún tiempito. Les voy a hablar de la esponjita, me gusta. Me gusta mucho la esponjita. Fíjense que pensé que no me iba a gustar, pero me gusta, me gusta. Jessie Cosmetic tiene unas muy bonitas esponjas. Hace un tiempo sacó estas esponjas que están aquí, que creo que todavía están disponibles. Y me gustaron, me gustaron bastante. Tienen una muy buena calidad de esponja. Y aunque esta no es tan suave como la del seque y sacaron la vez pasada, igual es muy buena. Igual es muy, muy buena esas esponjas y me gustan. Ok, estas también me gustan. Y déjenme difuminar aquí la partecita. Déjenme coger más producto. Ya saben, un poquito de la de Dewy y otro poquito de la Peach Perfect. Ya tengo hasta, este, tengo hasta reemplazo de estas porque supuestamente van a salir de mi casa. Ok. Voy a coger dos correctores. Voy a coger este que está aquí, el de Pretty Fresh mismo, a poner un poquito aquí. Ok, no voy a coger dos, voy a coger solo este. Voy a dejar el otro y vamos a ponerlo aquí. Iba a poner también el de Tarte, pero fui solamente por este y me gusta. Este corrector para las personas que tenemos este, también piel seca y las que tenemos ya nuestros pliegues por la edad, piel madura. Este corrector lo van a amar. Ustedes no tienen idea cuánto van a amar este corrector de Color Pod. Y yo estoy utilizándolo en el tono Light 60N para que ustedes tengan de referencia. Y es un excelente, excelente corrector. Ok, déjenme poner un poquito aquí. Y no se te marca en los pliegues. Vas a amar, vas a amar con demasía este corrector. Te lo prometo. Si eres parte de mi Cartoon Club y de mi piel madura, vas a amar este corrector. Y esta esponjita está bonita. Les digo, no sé qué, yo no sé. ¿Cuántas de ustedes ya pusieron pausa en ir a comprar este sec de brocha? Viene esta con esponjita y está divino. Está, se lo oscuro, está divino este sec de brocha y la esponjita está también buena. Este sec de brocha es buenísimo. Estoy contenta de tenerlo. Me encantó. Ok, miren. Ok, estoy difuminando. Ok, voy a coger mi polvo sellador favorito que es el de Wet n Wild, el Photo Focus. Primero difuminen un poco la línea antes de aplicar el polvo sellador para seguir con la parte de abajo de nuestros ojos. Ok, estaba buscando un lápiz azul que tengo de Sephora y no lo encuentro. Pero bueno, tengo este de Bisú y voy a estar poniéndolo en la línea del agua. Lo más pegadito, voy a poner este en mi línea del agua inferior, que es uno azul, bien azul, pero prefería el de Sephora y no lo encuentro. No encuentro ese lápiz de Sephora. Es que eso pasa cuando eres desordenado. Pero bueno, voy a estar poniendo. Ok, ya apliqué ese lápiz azul en la parte de la línea del agua. Hubiesen querido tener el de Sephora, tengo que buscarlo. Pero bueno, ya he aplicado ese lápiz azul en la línea del agua. Me voy por otra de las brochas que están aquí. Déjenme cuál es la brocha que yo quería, va. A ver, se me perdió la brocha que yo quería, no la encuentro. Ok, voy a utilizar esta brocha que está aquí y coger la sombra en el nuestro. Ok, así se llama esa sombra que es un azul. ¡Oh, wow! ¡Qué bella sombra azul! ¡Wow! Este está divino, esta sombra azul. Bueno, y aplicarla lo más pegadito a nuestro crecimiento de pestañas inferiores. Pero está ¡Wow! ¡Wow! Está bella esta sombra azul. Déjenme coger otra brocha. Porque esta de verdad... Voy a coger otra brocha que es esta, que es como más gruesita para esto. Ok. Esta brocha, esta sombra azul está muy hermosa. Demasiado divina. ¡Wow! Me gustó. Ok. Está muy hermosa esa sombra azul. Me gusta. Está muy bella. Muy, muy bella. De la misma paleta voy a coger la sombra Mother Sun con esta brocha del set. Y difuminar esta parte de aquí abajo. Que este es como un tono azul verdusco. Bastante bonito. O como un celeste. Y está muy hermoso este color. Y queda muy bonito esta parte de aquí abajo así. Ok. Muy, muy hermoso. Me gusta. Esta brocha también está muy bonita para hacer esto. Ok. Está muy hermoso estos dos tonos que utilicé aquí abajo. Ese azul está muy divino. Fíjense. Me quedé sorprendida con ese primer azul que utilicé. Me gustó bastante. Voy a regresar a la sombra a los niños. Y como que difuminar esta parte de aquí. Para como que entremezclarlo. Y me ha gustado mucho ese azul. Me gusta. Sin duda Jaycee hace un buen trabajo con su sombra. Ok. Déjenme seguir en esto. Aquí. Y difuminando un poco. Estoy fascinada con ese azul que puse aquí. Me gustó. Ok. Vamos a ir utilizando esta brocha. Y voy a ir retirando el baking con el poquito de baking que sobra. De lo que retiro. Difumino también. Diré. Termino de sellar mi base. En el resto del rostro. Yo no tengo que sellar tanto tanto la base. Porque pues tengo piel este seca. Ok. Por eso no sello tanto tanto mi base. Siento que no lo necesito. Porque si no se me acartona aún mucho mucho más en la piel. Esto me faltó aquí. Ok. Antes de ir a hacer mi rostro con las brochas de Jaycee. Me voy con lo que son sus delineadores. Me mandó uno café y uno negro. Voy a utilizar el negro pero solo para hacer un delineado sin rabito. Para a la hora de posicionar las pestañas postizas. Ok. Oh wow. Esta que aquí está el delineador. Es un delineador que dice que es mate. Y miren esta es la puntita que se da cargando. Es una puntita muy muy hermosa. Entonces como les digo voy a hacer simplemente un delineado para posicionar las pestañas. Oh wow. Ok. Ok. Ya está puesto el delineado. Está bonito. Y está bonita la punta. Pero niña de mi favorita. De seguro si lo voy a seguir utilizando. Solamente que siento que la punta es un poquito durita. Pero está bien bien bonita la punta. Ok. Ya este. Regresé. Voy a estar utilizando esta brocha que está aquí. Que es biseladita. Y me sirve muy bien para contornos. Voy a estar utilizando mi paletita de contornos. Que saqué con Sugar y Cosmety. Y vamos a estar este no contorneando sino este bueno bronceando el rostro. Devolviéndole esta la calidez. Y esto está divino. Déjenme ver como luce aquí en la nariz. Wow. Perfecta. Esta brocha. Esta brocha se va a convertir en mi brocha perfecta para hacer bronce. Les digo yo. Ya están comprando. Ya están comprando. Es que ya deberían estar comprando este set de brocha. Está fuerte y fantástico. Hoy saben que yo estoy enamorada de esta cuenta de Instagram. No es mi estilo. No es como mi personalidad favorita. Pero me hace reír tanto. Cuando me siento como que triste. O me siento desanimada. Me voy a esa cuenta. Y ver a veces las cosas que ella recomienda en su servicio al cliente. Me saca una sonrisa. Entonces me gusta. Vayan a seguirla. Creo que ahora poco ella llegó. Ella poco llegó a su canal de YouTube. Pasó los más de los 6.000 suscriptores. Y me encanta. Ella me encanta. Y no es mi personalidad favorita. Pero tiene una forma ella de decir las cosas que wow. Me encanta. Me encanta. Pero bueno. Por eso ella habla frutifantástico. Frutidelicioso. Frutiporaki. Que me da mucha, mucha risa. En realidad. Me da mucha, mucha risa. Me gusta esta brocha. Esta brocha está perfecta. Y se va directito aquí a mi lado de favorito. Ahora. No tiene brocha para rubor. Pero voy a estar utilizando la misma. Con la que saqué. Este. Con la que retire el polvo. Voy a estar utilizando. Y me gusta. Estoy utilizando el mismo rubor mío. El mismo rubor mío. Y está bastante hermoso. Con esta brochita que vi por aquí. A ver. Con esta que está aquí. Vamos a aplicar el iluminador. Que voy a estar utilizando. ¿Dónde es el iluminador? Que os entiendo. Voy a estar utilizando este iluminador. Que es el que sacó un Niki tutorial con Ofra. Y utilizarlo como iluminador. Es claro. Está bien. Utilizarlo como iluminador. No friegue. Esto está divino. Esta brocha está divina para iluminador. Wow. Esta brocha está divina para iluminador. Me encantó. No. Es que les repito. Ya fueron a comprar su sac de brocha. Está buenísimo. Está buenísimo. Ok. Así va quedando nuestro maquillaje práctica. Prácticamente terminado. Fuera de cámara. Voy a aplicar pestañas postizas. Y labial. Para regresar a darle. Mis pensamientos finales. De todos estos productos. Ok. Ya regresé con nuestro maquillaje. Terminado. Y les voy a decir. Lo que llevo para complementar. En las pestañas. Llevo. Este. La marca de pestañas. De Bright Queen Lash. Que se ha convertido en un. De mis. El modelo de pestañas favorita. Y llevo el modelo Queen. Que está muy. Muy hermoso de pestañas. Y en los labios. Llevo un labial de la misma marca. De Jaycee Cosmetics. Que tiene una. Eh. Cantidad de tonos de labiales. Que son muy hermosos. Y también son de los que he estado utilizando. Últimamente. Este es en el tono Date. Que ya lo había utilizado. Anteriormente. Pero bueno. Así quedó nuestro maquillaje. Terminado. Entonces llegó la hora. De presumir. De presumir. Pero bueno. Les acabé. De presumir. Nuestro maquillaje. Que terminado. Que a mí me encantó. Lo que logré con mi maquillaje. Me gusta bastante. Pero bueno. Voy a darle mis pensamientos. Eh. Finales. De cada uno de los productos. Que estuve utilizando. De Jaycee Cosmetics. Las brochas. Creo que está de más decirle. Que qué esperan. Para irlas a comprar. Tiene un buen rango de sec de brocha. Y si estás obsesionada. Con las últimas técnicas. Donde tienes que hacer corte tras corte. Este sec de brocha. Tiene lo suficiente. La suficiente brocha de corte. Que vas a necesitar. El precio. Lo siento. Accesible. Para la cantidad de brocha. Que nos brinda este set. Eh. Sobre las prebases de sombra. Eh. Estoy muy enamorada. De mi prebase de Pilbis Academy. Pero siento que esta es una excelente opción. Esta. Creo que después de la Pilbis Academy. Esta sería mi segunda favorita. Pero en cuanto a la prebase blanca. La de este Jaycee Cosmetics. Está en primer lugar. Que la de Pilbis Academy. Y me encanta. Bueno. Le repito. Que haya sacado este dupe. Porque. Eh. Eh. La de Pilbis Academy. Está como que media cañona. De. De tenerla. Por el precio. El lugar de donde viene. Y en Morphic. Como le digo. Vale 15 dólares. Más 5 dólares. El envío. Te costaría 20 dólares. Eh. El delineador. Me gustó. Eh. Termina en un sacado 100% mate. No me termina de convencer el plumoncito. Porque en lo personal me gusta más flexible. Más suavecito. Pero es un delineador hermoso. Y ahí simplemente va como para gustos. Y que más provee. Bueno. El labial. Yo ya les había hablado antes de los labiales. Ahora. Vámonos a la paleta. Es hermosa. Es. Simplemente. Hermosa. La calidad de sus sombras. De las sombras que yo utilicé. No tengo quejas. Está. Muy bonita. Tiene excelente pigmentación. Una que otra. Si está polvosita. Pero. Eh. La polvosidad. No es algo que a mí me moleste. Siempre y cuando pigmente. Es que es lo que me interesa. Me gustó. Es una paleta con propósito. Y al ser una paleta con propósito. Para mí su calificación es en definitiva un 10. Es una paleta que vuelvo y le repito. El 10% de sus ganancias va para la fundación que les aparece en pantalla. Entonces siento que es algo muy bonito que ella haya creado. Aparte que viene un buen rango de azules. Con azules verduscos. Aquí verduscos perdón. Aquí lo que son. Este neutral es con unos amoratados. Y aquí este lado complementa para una paleta de otoño. Es una paleta en definitiva. Definitiva en definitiva. Divina. Preciosa. Que me gustaría que uno de ustedes tenga esta paleta en sus manos. Pero de eso vamos a estar hablando ya mismo. Hay un producto que no se los mostré ni se los enseñé aquí. Pero que también me mandó Jaycee Cosmetic. Que siento que es un producto que yo estuve hablando en mis redes sociales de esto. Y es justamente este producto que está aquí. No me estoy convirtiendo en la mujer de maravilla. Sino que este es un producto que siento que debería estar en el kit de un maquillista profesional. Aquí viene una parte áspera. Aquí está mi brocha sucia. Y lo que hago es simplemente limpiarla aquí. Y ya tengo una brocha limpia para utilizar con otra sombra. Y lo que hago después es poner mi brocha aquí. Siento que esto es una herramienta muy buena para un maquillista profesional. Incluso si tú no eres maquillista profesional siento que esto te vendría demasiado, demasiado bien. Porque si no tienes tantas, tantas brochas de difuminar puedes irla limpiando entre lo que es aplicación y aplicación. Este producto a mí me encantó. Y yo lo recomendé en mi cuenta de Instagram. Y te lo vuelvo a recomendar aquí. Me gustó todos estos productos de Jaycee Cosmetic. Sin duda Jaycee Cosmetic es una marca que la iré viendo crecer bastante. Y me encantaría seguir creciendo con ella. Porque ella me tiene en su lista de relaciones públicas. De lo cual me siento muy muy bendecida. Pero bueno, eso ha sido todo lo que es por la reseña Swashy Tutorial. Quiero sortearte una de estas paletas. Me encantó. Es una paleta muy hermosa. Les repito, es una paleta con propósito. Lo que me incentiva para hacerles este pequeñito sorteo. Voy a estar sorteando una paleta aquí en este video. Este sorteo va a durar solamente una semana. En la caja de descripción te estaré dejando cuando cierra este sorteo. ¿Qué tienes que hacer para ganarte este sorteo? Bueno, estar suscrita al canal. Compartir este video en cualquiera de tus redes sociales favoritas. Y dejarme un comentario aquí abajito. Dejándome un método de contacto. Instagram, un correo electrónico. Y también diciéndome desde dónde me sigues. Porque me encanta saber de dónde me sigues. De repente hay alguien que me sigue hasta de Polonia. Y eso me encanta. Pero bueno, es las únicas tres cositas que tienes que hacer. Estar suscrito a este canal. Compartir este video en cualquiera de tus redes sociales favoritas. Y dejarme un comentario aquí abajo. Diciéndome de dónde eres. Qué tanto te gusta la paleta. Y un método de contacto. Bueno, les repito. Toda la información del sorteo se los dejo aquí abajito. En la caja de descripción. Espero que este video y reseña te haya gustado. Para que tome la decisión de comprar o no alguno de estos productos. Si te animas a comprar alguno de los componentes de JC Cosmetic. O alguno de los productos de JC Cosmetic. En pantalla te estoy dejando el código de descuento. Para que te ahorres un 10% en tu compra. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, regálame dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Marijá. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides suscribirte. Dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí al ladito te acudir a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti. Diciéndote todo, pero todo, pero todo. Y ti todo lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos.